Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Speak Spanish. We don't want him here. He should know now. Kick him out. 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... Aquí sobran diez mil pesos A la San Fornijero Antes a los de mamón Se nos acabó el dinero Todos eran muelles y vacas Todos eran muelles y vacas Se arrancan del partido Con más y cuarenta laras Se lleva atrás el micro Se llevan para la sierra Anda y ve este desgraciado Que barato unida Que barato unida Que barato unida Que barato unida